Por la negrada, cansada y ambiente Que rodea la ciudad Es delanteada en nuevas volverías De los nietos de Pincel Bravos caciques palpitan en la sangre Del humilde marginal Amontonados en pillas de emergencia Resisten el manoseo imperial Malo mestizo, hoy como ayer Malo mestizo, tu causa es ley Acorralados por el egoísmo Del fascismo irracional Y envenenados con veces en progreso De la genética inmoral Malo mestizo, hoy como ayer Malo mestizo, tu causa es ley Malo mestizo, hoy como ayer Malo mestizo Malo mestizo, hoy como ayer Malo mestizo, hoy como ayer Malo mestizo, hoy como ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.